hola a todos buenos días a ver como sabéis estamos avanzando con todo el equipamiento con el barco con la electrónica ahora últimamente no tenemos la actividad de pesca a la que teníamos acostumbrados pero bueno también es necesario adaptarse a todo el equipamiento y a esto a esto estamos ahora aparte de esto el verano julio julio agosto hay que ir con la familia a tomar el sol como hoy con la patrona con la jefa pero bueno yo aprovechando como veis hay unas cañas por si acaso y sobre todo adaptarme a la sonda y compartirlo con todos vosotros y hay cosas que me sorprenden y las voy a compartir con todos vosotros porque la comunidad crece y creo que es un beneficio para vosotros y para mí porque entre vosotros debe haber muchos ya adaptados a este equipo y seguramente porque a mí me sorprende no sorprende a todos y nos podemos ayudar mutuamente y lo voy a mostrar lo que a mí más me ha sorprendido con estas dos salidas que hemos hecho os lo explico ahora bueno por el tipo de barco que ahora tenemos tuvimos que poner el traductor si habéis visto el vídeo del montaje del traductor montamos el traductor con barquilla en el centro si solamente lleváramos un motor no lo hubieran montado en el centro llevamos dos motores lo montamos en el centro pero los técnicos cuando nos cambiaron las colas por cavitación y vieron este traductor que salía más de 10 centímetros nos aconsejaron quitarlo y embutirlo en el casco y lo llevamos más o menos a 50 60 centímetros del espejo de popa embutido en la quilla una caja interna enrasado con el casco con la esquina bueno y una de las cosas que me sorprenden de este tipo como sabéis en los giros cuando cuando haces un giro cuando tienes más de proa cuando pasas por encima de tu propia turbulencia y cuando hablamos de aguas profundas más 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 inconveniente es esto teniendo las paletas de colores veo que está rellenando estos huecos algo mejor no es de mucha ayuda porque un un experimentado pues ya lo rellenar en tu cabeza ya sabes que va a venir el corte porque hacer un giro ya sabes que va a venir el corte porque estás pasando por encima de la turbulencia pero os enseño ahora hago un giro a vapor y vamos a ver ya este primer corte como veis he hecho un giro brusco si no si yo quisiera evitar este corte lo puedo evitar pero ahora veré cuando pasemos por encima la turbulencia ahora estoy cruzando por donde había pasado ahora voy a pasar por encima de la turbulencia de las rélices y aquí tenemos un corte ya más grande que esto a mucha profundidad porque el recorrido de pantalla es mucho más lento sí que nos perjudica pues esto es con la paleta 12 ahora le pongo la paleta 13 y veréis qué es lo que pasa pues la gran profundidad a mí me sirve más de esta paleta a lo mejor me equivoco no sé yo expreso todo lo que veo y a lo mejor estoy equivocado porque no tengo experiencia con logras pero sí que me gusta aunque no sea un beneficio ahora puedo girar todo lo que quiera puedo pasar por encima de la turbulencia y ya era un tema psicológico de para el mismo patrón los cortes están rellenados ahora cuando encuentre un buen banco de cardumen voy a ver qué pasa bueno veo que aquí ya aquí ya lo tengo veo ya rellena los cortes pero no no el del cardumen es el lógico bueno nada que de manera psicológica así que ayuda al patrón del barco esta paleta que hace los rellenos a las pequeñas turbulencias ya los cortes que tienen de perfil de fondo ahí tendríamos la paleta 10 que ahí tenemos los cortes y bueno tengo que seguir experimentando si alguien sabe de este tema a mí sí que me ayuda cuando son aguas profundas aunque sé que no es ningún beneficio no es que te dé mal información simplemente ya ya os digo es tema del coco que no ves el corte ya no te desesperas por causa del corte a ver logramos con con estas paletas de colores ya programadas y hoy no los y otras marcas también las tienen no lo sé las marcas yo conozco las tenías de programar a tu gusto no sé si estas se pueden cambiar pero de la 1 a la 14 hay hay tanta tanto a escoger y lo que he visto es esto que hay alguna de ellas pues te van bien a aguas más profundas otras las aguas menos profundas y es una función que va que parece que va a ser bastante útil veo que hay comentarios que se sorprenden bastante del cambio de la electrónica que llevábamos a a logramos bueno yo yo os voy a dar mi opinión yo creo que todas las marcas todas sin excepciones simplemente es adaptarte a ellas y yo no creo que pesquen más o menos por llevar logramos o llevar otra marca como he llevado muchas muchísimos años yo creo que no hay ninguna diferencia entre una y otra a lo mejor una puede adelantar a las otras en algún punto pero las otras después adelantan a esta una o sea que así como yo lo veo la marca es indiferente ahora ahora eso sí para para mí para mí la mejor marca pues la que da mejor servicio técnico y la que tiene más más colaboradores dando explicaciones como en este caso es el purpurín yo pienso que logran con este aspecto si se preocupa y y creo que bueno la comunidad va creciendo y yo creo que con nuestra experiencia que tenemos mucho por aprender más la vuestra que con los comentarios pues se forma una comunidad que podemos todos ir avanzando bueno con respecto a la sonda poco a poco más os puedo decir solamente que bueno tenemos esta tercera salida poniéndolo con la sonda la tercera salida con este equipamiento con este barco bueno con este barco más salidas pero ocurrir de altura como para tener información de fondo y o pesca de profundidad pesca de fondo hemos salido dos veces es la tercera vez que estoy frente a la sonda la primera la primera con un poco de decepción pero bueno miguel hablando con jesús ajustaron parámetros y ahora creo que la cosa va por buen camino y de aquí para adelante vais a ver imágenes de sonda seguro con capturas y todo lo que venga ahora voy a recorrer hoy sin cebo sin artificiales sin nada pero voy a recorrer unos puntos a ver si si puedo mostrar unas imágenes de depredadores está muy escaso últimamente por allí pero bajamos a ver si si vemos algo bueno esta imagen parece todo cardumen pero me da unos signos de que el depredador y más reflejado porque llevaba solamente 50 kiloguercios a partir de ahí he puesto shirp bajo ahora voy a intentar encontrarlos con shirp alto con shirp bajo ya tengo más claro que aquí hay cardumen más depredadores se puede mejorar mucho esta imagen pero tendréis que darnos un tiempo bueno de momento no os puedo mostrar el shirp alto porque está en paro está parado y no sé no se encontrarlo bueno esta imagen de aquí es la misma que antes con 50 kiloguercios después con shirp bajo y ahora con shirp alto no sé yo estoy acostumbrado de toda la vida a ir con shirp bajo y prácticamente nunca he usado el auto no sé si esta imagen es buena si necesita mejorar a ver si hay en los comentarios movemos un poco el tema bueno aquí tenemos otra imagen con un buen perfilado cardumen y no sé si allí a la izquierda justo al lado del cardumen algún depredador con la paleta 13 voy a poner la 12 es la que más acostumbrado que estamos pero como decía antes pues los giros los giros y las turbulencias que dejamos el rastro pues ahí nos perjudica un poco y con la 13 por lo menos lo disimula bueno aquí por circunstancias a la navegación a las turbulencias al giro lo que lo que sea por el oleaje por la llevarla a prueba al viento hay una imagen confusa con bastante corte pues aquí yo lo que haría es clicar de encima nuevo wine point guardar esto es lo mismo que la boston y ahí lo tenemos y ya nos va directamente al plotter esta imagen es confusa ahora intentaré con la popa al oleaje y a ver si si está más clara bueno con la popa al oleaje con la inercia aquí está bastante más clara el cardumen y aquí vemos estos estos récords más interesantes que si llevara cebo cebo o artificiales intentaría ver si hay picada y captura creo que la imagen es muy buena el perfilado es perfecto esto con la paleta 13 bueno esta imagen con la paleta número 13 que ya os digo para el perfilado es perfecta pasamos a la 12 es lo mismo con otros colores bueno y todo fondo negro a 11 o 10 9 nada aquí un relieve verde relieve rojo bueno en todas las paletas se puede identificar lo mismo no vas a pescar más con una que con la otra pero bueno todas las opciones bueno aquí también tenemos unos depredadores en otra zona con la paleta 13 así con la 12 con la 14 lo mismo lo mismo explicamos encima line point guardar y lo mismo llegué con la mostón ahí lo tenemos y lo volveremos a pasar a ver qué pasa creo que es difícil de mejorar este perfil en aquí como podemos ver muy bien perfilado cardumen bastante sin ningún depredador pero espectacular el perfilado con la paleta 12 es lo mismo la única ventaja de la 12 o la 13 es lo que antes he dicho que que rellena los huecos provocados por la turbulencia por la ola por la burbuja en el traductor bueno la salida no ha sido de pesca pero sí para adaptarnos un poco al instrumental supongo que me va bueno me sirve a mí os sirve a muchos de vosotros y vuestros comentarios ahí también opinando que me vais a ayudar y a ver si entre todos llegamos a buen puerto venga hasta hasta otra y a ver si la próxima es pesca ya veremos porque mandan las patrones ahora en verano hasta otra no 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 no